Saludos que tal mi gente bien dentro de youtube tu canal suscríbete dale like en estados unidos parientes de una mujer dominicana que perdió la vida en la ciudad de Miami cuando se dirigía a celebrar su cumpleaños solicitaron ayuda para repatriar el cadáver de la fenecida al territorio dominicano a su vez indicaron que el consulado dominicano les ha dado la espalda se trata de Lisa Angelis Félix cuyos familiares mostraron su descontento durante el programa mega tv en Miami en tanto el cónsul de la embajada dominicana en Miami Jacobo Fernández precisó que si contestaron a la petición de los consanguíneos de la criolla en dicho territorio para trasladar sus restos mortales al país al tiempo que aseguró que fue comenzado el proceso correspondiente al señalar que el proceso tarda unos 15 días Jacobo quien lamentó la muerte de la fémina sostuvo vía telefónica en noticias S&N que sería el 22 de diciembre cuando el cuerpo inerte podría llegar a república dominicana de igual forma subrayó que se mantiene en constante comunicación con los dolientes y ahí está la guinea que la mano sea el que no conoce a medio mundo en Miami que resuelva ahí y el alfa también comprando casi apartamentos de millones de dólares que resuelva ahí también la guinea tanto que habla que conoce al FBI a la CIA a la DEA a los federales de México a medio mundo y a la hora de la verdad no conoce ni a un chiquito jaltujobo muy lamentable esa situación esperemos que se resuelva pronto hasta la próxima y